Hemos alcanzado la 1 y 21 minutos de la tarde. En torno a las 7 de la mañana comenzaban las nuevas labores de desinfección contra el coronavirus en la localidad de La Algaba. Es la tercera, Luis, en lo que llevamos de verano. Así es, Chema, y el Ayuntamiento de la ciudad está profundamente preocupado y en alerta ante nuevos rebrotes o casos positivos. Tanto es así que el alcalde pidió hace dos semanas, cuando se registró un brote de cinco personas, no celebrar cumpleaños y otros eventos hasta el 15 de agosto, es decir, pasado mañana. A día de hoy cuenta con nueve casos activos y las batidas de desinfección se han organizado para la detención del coronavirus. Se están llevando a cabo gracias a la solidaridad de los vecinos del pueblo, principalmente agricultores que aportan su maquinaria y trabajadores municipales, que son los encargados de llevar a cabo estas tareas. Estas labores de desinfección se están haciendo en todas las calles del pueblo, como recalco. Y vamos a saludar al alcalde de La Algaba, que es el señor Diego Manuel Aguera. Señor alcalde, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada, esa tercera jornada de desinfección de sus calles? Bueno, sí, pues nosotros empezamos la desinfección, como sabéis, durante el estado de alarma, pero es cierto que cuando se levantó el estado de alarma, pues bueno, había muchísima cantidad de gente en las calles y era muy difícil poder seguir desinfectando las calles y las plazas. Pero aprovechamos que el 29 de julio fue fiesta local en el municipio, el día de nuestra patrona, y como era un día festivo, pues aprovechamos para que por la mañana que haya menos gente en las calles, hacer una desinfección. Y nuestra sorpresa fue que a partir del día 30 de julio, pues la Junta de Andalucía nos informa de que hay un brote en La Algaba y que, bueno, había más de cinco casos. Y bueno, fue cuando nos volvimos a reunir con todos los agricultores, con todos los voluntarios, y le pidimos que, por favor, durante el mes de agosto, todos los miércoles, saliéramos a eso de las seis y media, siete de la mañana, para poder desinfectar las calles del pueblo y las plazas, y así poder paliar un poco la situación del virus, ¿no? Es de reconocer la labor de apoyo, solidaria, e intentándonos remar todos en unos, como usted decía, de los propios agricultores del pueblo, que de forma desinteresada están poniendo a disposición de todos sus vecinos su propia maquinaria y también su esfuerzo a la hora de realizar ese tipo de labor, ¿no? Bueno, la verdad es que yo decía esta mañana a un compañero tuyo que no voy a tener años para poder agradecerle a todos la labor que están haciendo, porque efectivamente el ayuntamiento ha querido pagarle el gasoil, pagarle los fallos que tienen los tractores o las máquinas por ese líquido que se les echa. En ningún momento ellos no han pedido nada, simplemente que estén a nuestra disposición y que no tengamos ningún reparo en llamarlos cuantas veces sean necesarios para desinfectar el pueblo. O sea, es talagar, ¿no? Yo creo que será para hacerle el día de mañana un gran reconocimiento a todos los que de una forma u otra han colaborado con esta pandemia. Señor alcalde, esta que se está produciendo hoy es la tercera labor de desinfección que se realiza con maquinaria en todo lo que son las calles del pueblo, pero los operarios municipales desinfectan todas las semanas la zona donde más se concentra la gente, ¿no?, como las pradas de autobús, etcétera. Sí, efectivamente los empleados municipales con nuestros vehículos, pues entonces desinfectamos paradas de autobuses, zonas de farmacia, el acceso al centro de salud, vamos barrio a barrio desinfectamos los contenedores, intentando de llegar a todos los sitios donde más congregación de gente hay. Bueno, a día de hoy, alcalde, son nueve, si no me fallan las cuentas, los casos activos que hay en la Algaba. No sé si tiene pensado, o se plantea el ayuntamiento, llevar a cabo medidas más restrictivas para intentar frenar este tipo de casos, o de momento lo dan por controlado, insisto, a día de hoy con esos nueve casos activos. No, mira, nosotros el lunes llegamos al máximo que fueron doce casos confirmados según la página de la Junta de Andalucía, y hoy nos acaban de, o sea, yo tengo una compañera que es la delegada de salud, la que se mete todos los días en la actualización, y nos han confirmado ocho. Ajá. Eso quiere decir que desde el lunes a hoy, pues se han recuperado cuatro personas. Es cierto que son muchas, porque la Algaba es un pueblo de 16.000 habitantes, que no somos pequeños, pero tampoco somos una población muy grande, entonces ocho, yo lo considero un número importante. Si a eso se le une que a partir del 15 de agosto es cuando van a volver casi todas las personas que se hayan podido ir de vacaciones a la localidad, mañana tengo convocada la reunión, o sea, al comité COVID que nosotros conformamos a partir del día 12 de marzo, cuando saltó la pandemia, y yo voy a proponerle, y espero que así me lo aprueben todos, que pongamos otros 15 días más en cuarentena todas las medidas que tomamos el pasado día 31 de julio, como fue el cierre de todos los parques municipales, el cierre de todas las instalaciones municipales de deporte, suspender o posponer el sile de verano que se venga desarrollando por todos los barrios, y suspender o posponer toda esa gran medida que tuvimos, que tuvo tanto éxito como fue los viajes a la playa los martes y los jueves para todo el Vargave. ¿Eso se decidirá en el día de hoy? Mañana, mañana. Vamos a esperar mañana a ver los datos oficiales que mañana nos aporta la Junta de Andalucía, aunque es cierto que yo no creo que vayan a bajar mucho más de ocho, es más, las predicciones que se nos informan de manera un poco extraoficial es que pueden subir, y yo creo que estaremos otros 15 días más con todas las medidas que tomamos el 31 de julio en vigor. Con la preocupación de que el día 1 de septiembre se abren las escuelas infantiles y que el día 10 se abren los colegios a ver cómo empezamos la apertura de los centros. Una última cuestión, si finalmente mañana se prorrogan esos 15 días más con esas medidas que aprobó en su momento el ayuntamiento, entiendo que estas labores de desinfección, que es la tercera por ejemplo la que se ha realizado hoy en lo que llevamos de verano, van a continuar. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a intentar continuar cada vez que, toda la semana, cada vez que estos señores agricultores, que son más de 30, quieran colaborar. Yo creo que, por parte de ellos, me han dicho que Diego, alcalde, lo que necesite es cuando lo necesite. Nosotros lo que estamos intentando es dosificarlos a los 30 para que cada semana salgan 10, 12 tractores. Eso quiere decir que a la mañana le toca una vez al mes a cada uno. Y yo espero que, bueno, que podamos continuar con esta labor, por mí que se termine a la mañana. Eso quisiera decir que se ha acabado la pandemia, pero desgraciadamente creo que vamos a tener que estar mucho tiempo desinfectando las calles y los barrios del pueblo. Aún más ahora a partir del mes de septiembre, que también tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en las puertas de los colegios donde se van a congregar muchísimas familias. Diego Manuel Agüera, alcalde de la Algaba, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero y mucho ánimo.